hola amigos de youtube este es el especial de 50 suscriptores como ven ya he logrado llegar a los 50 y pues muchas gracias por su apoyo, gracias por suscribirse a mi canal este y bueno el especial va a ser de un env series para el gta san andreas que pues un suscriptor me lo pidio bueno este se esta subiendo el archivo no falta mucho y bueno aqui pues yo a mis suscriptores les dije que me mandaran unas ideas unos consejos para el especial y como ven algunos me dijeron que haga un tutorial y el gameplay de ese juego bueno este no se porque me envio muchas veces esto este este suscriptor me dijo que un tutorial de como poner mas graficos al gta osea texturas un env series y de otro que pues un tutorial de como limpiar nuestra pc pero pues eso lo podria hacer mas adelante que pues no es tan especial como para hacer el de 50 suscriptores asi que voy a hacer el env series y otro me dijo que tambien que haga un tutorial que podria hacer un tutorial te recomendaria un tutorial pero muy bueno de como escalar un juego o un gameplay que durara de 20 minutos que fue muy entretenido y pues ya decidí bueno este que le contara la historia pero pues no me animo a tanto eso y bueno lo que voy a hacer es de este suscriptor que me dijo que quisiera el env series un tutorial de eso ya que ya lo he probado el env series esta muy bueno y bueno como siempre al ultimo del video les darei la demostracion del gameplay ok y bueno cerro esto y ya se termino les dejare este link el env series y bueno le damos en descargar le damos en descarga gratis esperamos los 20 segundos y se les pondra a descargar y bueno lo voy a cancelar y bueno lo voy a cancelar porque ya lo tengo todo eso cierro el navegador y bueno les va a quedar un archivo winrar como este le damos a dar en extraer aqui y les va a crear esta carpeta la abrimos y bueno va a contener estas dos carpetas que son diferentes tipos osea uno es sin efecto movimiento que cuando mueves el raton se ve como unos rasponcitos en la pantalla osea se ve diferente se mueve bueno pues si no me entienden ahorita que les estoy diciendo pues en la demostracion la van a ver y bueno les recomiendo mas este que es el de abajo y bueno pues aqui ya vienen las instrucciones tenemos que copiar los archivos y pegarlos en la carpeta del GTA San Andreas y bueno acá les dejo el link de mi canal para que se suscriban y bueno copiamos estos cuatro archivos y nos vamos a la direccion de nuestro GTA San Andreas y los pegamos aqui afuerita a mi me voy a pedir que lo repase porque ya los tengo y bueno les va a quedar asi y bueno el otro pues no lo hare porque los va a reemplazar pero de todas maneras van a hacer lo mismo van a copiar estos archivos y los pegan en la carpeta del GTA San Andreas y bueno cerramos esto este el NV Series pues no ocupa tantos requisitos mas que pues tener una tarjeta de video no muy buena como la mia que es de 64 megas no les pide tanto y pues asi no manda tan lajeado pero lo bueno es que como que ya le podemos editar quitandole las luces el efecto del agua la el brillo en los carros y todo eso pero pues eso viene a en el en el video y bueno pues muchas gracias por todo el apoyo que me han dado mis suscriptores que me han pedido videos y todo eso y bueno espero que espero que con este video se suscriban mas los que esten viendo este video y pues ustedes pidanme videos tutoriales o gameplays yo los hare este tambien faltan mas videos por hacer que me han pedido y pues nos falta mucho en hacerlos como saben siempre hago los pedidos que me hacen y pues bueno muchas gracias por todo y bueno aqui va la demostracion de ENV series y bueno eso es todo adios suscribanse y adios y bueno amigos estamos en la demostracion y bueno este una cosa que les quiero decir que antes que activemos el el ENV series eh tenemos que configurar primero lo del video que bueno este de todas maneras ustedes tienen una pc mas potente que la mia osea que de procesador y tarjeta de video y ram pues le bueno yo tengo una de videos de 64 megas asi que por eso me anda algo lajeado y pues tengo la resolucion de x16 asi que con eso no me anda tanto pero si ustedes tienen de periodo una de 256 megas o 128 pues podrán ponerla en de periodo 800 x 600 ehh por 32 asi le andara no tan lajeado y pues le andara bien se vera mejor y bueno yo por eso la tengo en x16 y aqui en distancia de dibujo lo pueden dejar asi o entre rayitas la mitad limitador de cuadros por segundo le ponen no y pantalla panorámica alejan que si efectos visuales tambien depende y tienen la video de 128 en adelante pues pueden ponerle hasta alto bueno como ya les he dicho tengo 64 megas lo tengo que dejar en bajo esto el no entonces asi ya lo dejamos como ya les he dicho lo pueden modificar si tienen mejor tarjeta de video y bueno en mi caso yo lo dejare asi y ya luego nos salimos de aqui todo esto y bueno ya voy a iniciar la partida y bueno les dire los controles es lo que tiene que y bueno ya fueron un proceso que ahi tuve que ir bueno ya estoy en otra parte y bueno ahora si para activar los controles este para activar ya el ENV tenemos que presionar SHIFT mas F12 y bueno pues asi les voy a ver eh para desactivar la iluminacion que se ve muy mucho eh SHIFT y F9 asi va a tener que ser con todos SHIFT y ELF que les voy a decir bueno asi eh para activar o desactivar el efecto del agua es SHIFT eh SHIFT y F7 y bueno ahora para activar los del auto primero voy a escoger uno presidre este como ven se ve el brillo en el auto pero pues a mi se me ve mal se me ven mal las marcas como ven se ve como puras manchas negras que ya esta mal pero como les he dicho si ustedes tienen una buena tarjeta grafica pues no se les ve asi se les deberá de ver como debe de ser y bueno para activar esto tenemos que presionar SHIFT mas F11 se activa y se desactiva como ven ya a ver no creo ahi esta ya se desactivo a ver esto lo quiero colocar para desactivarlo es SHIFT y F12 y tambien para activarlo es SHIFT y F12 y ya vamos a activar todo bueno la luz no porque no me gusta y el efecto de love y bueno hay que darle trabajo como ven si esta bueno pero pues a mi no no manda muy bien porque pues no tengo una buena tarjeta grafica que pues si ustedes tienen una de F128 no les van a andar tanto lajeado como mi y ustedes pueden cambiare la configuracion si ven que les anda muy lento cambian la resolucion y y los efectos en bajo o o dependra y bueno pues me han dado muy lajeado como ven y pues bueno de todas maneras gracias por suscribirse a mi canal y que les gusten mis videos y pues espero que sigan asi si les gustan mis videos pues pidanme mas y mas gameplays y pues yo con mucho gusto se los hare y hay otra cosa ah y otra cosa tengo diferente la estacion de radio porque de ese mismo suscriptor que que me dijo que haga este tutorial de que tambien el hizo el video de como instalar estas radios y pues me gusto el video y pues hice esto instale las nuevas radios que y pues espero que vean el video que para que instale las radios que se ve bueno bueno aqui ya lo he desactivado y pues como ven no me anda casi nada lajeado voy a coger otro a ver este esta bien bueno este mi proximo tutorial pues no se que puede hacer eh estare viendo todos los videos que me han hecho y hare uno de eso en este video pueden pedirme algún otro video sobre descargar algo un juego o un gameplay o si quieren jugar conmigo online como podria hacer el contra strike o operacion 7 pues ustedes me avisan y yo pues yo me comunicaré y bueno no 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 y no creo que me anda muy lajeado y no creo que quieran ver esto que esta muy trabado bueno desactivo esto y pues eso ha sido todo cuando llegue si es que llego a los 100 suscriptores que va a ser el otro especial espero que me pidan otra cosa un tutorial si quieren o jugar online un gameplay con ustedes solo diganme y pues bueno eso va a ser todo espero que también les haya gustado a mi suscriptor que me pidió este video y bueno pues eso es todo espero que les haya gustado por favor comenten suscríbanse y puntúen este video y bueno eso es todo hasta la próxima